¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Leopoldo Espinosa, cronista de Monterrey. Les invito a que votemos antes del día 18 de este mes de enero por cualquiera de las siete maravillas históricas que usted desee porque es muy importante que de estas 51 propuestas que ya pasaron por el criterio del jurado calificador, de ahí salgan las siete maravillas y usted tiene en sus manos el poder de elegirlas. Vote por favor, porque Nuevo León lo merece. Gracias.